¡Ja! Resplotadísimo. Me gustaría que el presidente Duque se sentara un ratico y escuchara esta noticia porque la realidad a nosotros nos hace firmar un contrato donde está estipulado que entramos a las 7 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde. Cuando nosotros muchas veces tenemos que llegar a las 6 y media de la mañana y salimos tipo 3, 4 de la tarde porque no tenemos la capacidad suficiente, no nos queda tiempo casi ni descansar y no nos dan desayuno, no nos dan almuerzo y el pago es algo que está por debajo de los 500 mil pesos día trabajado, día laborado, día pagado. No, no alcanzamos el mínimo. Pues nosotros la realidad pues en veces medio desayunamos en la casa y en el comedor pues le echábamos un poquito más de agua a la sopa para poder tener algo de alimento en nuestras panzas para poder sustentar pues menante el trabajo que nos toca con amor para trabajar para los niños y resulta que esas empresas nos están explotando y se están aprovechando de la necesidad de muchas madres, cabezas de familia y de muchas madres que necesitamos trabajo para solventar nuestros gastos. No, pues imágenes, excepciones, no hubieran encontrado comiendo ahí, ya han dicho que nosotros quizás no estábamos comiendo el gramaje que casi no alcanza para los niños que no lo estaríamos comiendo nosotros. Pues la realidad nosotros aquí en un barrio de aquí, de cualquier parte de aquí, el enlace, estamos de enlace muy mal porque no sé qué pasa con la gente de la alcaldía si es que no tienen una supervisión cada 6 meses, cada 3 meses de los enlaces, pero en el enlace que nos tocó a nosotros está totalmente deteriorado, el enlace nunca estuvo pendiente del comedor y ahora último que se vio que las cosas están de mal en peor, quieren sacar la cara y ya todo está mal. Y de ante el alcalde, pues de antemano muy agradecida porque el señor ha obrado en muchas cosas bien, quizás él ni sabe lo que realmente está pasando porque por lo que tengo en conocimiento, él aporta una plata para que entreguen una alimentación adecuada, entonces quizás él en este instante no tenga ni conocimiento realmente de lo que está pasando dentro del comedor y dentro de los comedores y dentro de ese programa. Y el operador, pues él cumple con recibir un contrato y él cumple con entregar las cosas como están establecidas. Pues no tengo mucho conocimiento, pero la persona que está encargada, pues me imagino que es la ingeniera, siempre ella ha dicho que ella es la que lleva el programa, pues no. Pues yo siempre hacemos reuniones y doña Marta es la que siempre habla y especifica y ella dice que está muy bien y que todo está estipulado, pues en reuniones ella es la que siempre habla y siempre sigue. Pues ayer que estuvimos en una reunión yo me paré y puse los conocimientos de la carne y el pollo que iba asado y le dije compañera no se queden calladas, por favor hablen, no esperen salir de aquí para estar en murmuros y en comentarios, pero la realidad tal vez son muchas las necesidades de todos nosotros y por eso a veces nos callamos, pero yo estoy cansada, no sé Dios qué proveerá para mi casa y para mí, pero ya estoy cansada de tanto abuso. Rogaba a Dios que llegara a esa visita, pero mientras estuve laburando nunca llegó, porque siempre les iba a preguntar que si ellos estaban de acuerdo con el pago que nosotros recibamos por las horas.